Ya no estás más a mi lado corazón Y en alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fuera legión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien Que para mí fuera legión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien Todo el mal Ay que dio luz a mi vida Apagándola Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Siempre fuiste la razón de mi existir Y la pasión Y la pasión El amor y la pasión